Pondremos una cuenta bancaria en nombre de gobierno del estado para que se hagan ahí las... O sea, pero tampoco se va como un derecho. No, no, no son contribuciones. Entonces no podría presupuestarse algo fijo, ni mucho menos. No, 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 es una aportación especie como de donativo, vamos a llamarle así. De hecho, la ley de ingresos puede entrar como aprovechamiento, es la figura que establece para cualquier otro concepto de ingresos que no tenga, digamos, una clasificación específica, que no son impuestos, derechos, etc. ¿Ya sabes? No, no sé cuánto debería hacer esa cantidad. O sea, yo creo que la misma me parece la que dirá las estimaciones que hagan, de acuerdo a los servicios que prestan, etc. No sé cuánto para representar. ¿Y ya saben si saben utilizar esas contribuciones? No, bueno, nosotros no vamos a señalar ningún destino. El destino ya está en la ley en forma general como temas de movilidad. Pero será ya la dependencia correspondiente, o sea, la Secretaría de Comunicación y Transporte, pues la que determine en qué se aplica. Pero ustedes tienen previsto una forma de, una manera de comprobar que en efecto sea... Se da un recibo cuando se hagan los pagos. Pero que en efecto sea el 1.5% de tantos viajes que ya tenemos. No, habrá que buscar algún mecanismo en el que se pueda verificar que lo que están ellos aportando es lo que realmente corresponde. También en este tema dan a conocer que se han captado 15 millones de pesos por concepto de multas, precisamente a Uber y que es la Secretaría de Finanzas que nos ha captado. ¿En qué se han invertido? A ver, las multas las imponen las dependencias correspondientes de acuerdo a las leyes administrativas que les aplican. Y obviamente entran a los, se registran en cuenta pública como aprovechamientos también. Ese tipo de multas también se consideran aprovechamientos y son ingresos de libre disposición. ¿Específicamente este recurso en qué se ha aplicado? Son ingresos que van a una bolsa general, se llama gastos cupos, igual que todo lo demás.